Dentro de la programación trimestral organizada por la Concejalía de Igualdad para conmemorar el Día de la Mujer, el área municipal ha organizado un concurso de rap llamado La Letra Importa destinado a los jóvenes. El objetivo es que hagan sus composiciones incorporando un mensaje sensible con la igualdad de género. Nosotros nos hacía mucha ilusión de que los niños lo compusieran, lo formaran, La Letra Importa se llama el tema, y estamos muy ilusionados porque pensamos que los jóvenes es muy importante que calen estas gotitas, estos temas igualitarios, el lenguaje inclusivo, no sexista. Para nosotros es muy importante que los jóvenes trabajen, que yo estoy convencida que los institutos y los centros educativos lo trabajan, pero nosotros teníamos que ponerse granito de arena para los jóvenes. Los concursantes actuarán el día 29 de abril en Depor Juventud y el primer premio se llevará 150 euros y el segundo y el tercero 50 cada uno. Los interesados pueden consultar las bases en las concejalías de igualdad y juventud, en los centros educativos, la biblioteca municipal o la web del ayuntamiento. Desde la concejalía estamos muy ilusionados, así que animo a todos los chicos y chicas para que participen y que hagan lo mejor de lo que tienen dentro.